Sí, ha habido reuniones, mañana vamos a tener asambleas informativas en las escuelas para poder estar dando algún tipo de información a los compañeros, pero únicamente con el hecho de que si hubiere ofrecimiento y por escrito por parte de las autoridades provinciales, que ese ha sido el compromiso que hoy ha tomado el gobierno provincial. Bueno, ha habido más diálogo de parte de la provincia, por ahí digamos un poco se ha notado mucho más en el cortocircuito en Buenos Aires que aquí, ¿no? Sí, ha habido un poco más de repercusión y ha habido una negociación o un diálogo, podemos decir más que negociación, un diálogo con el gobierno de la provincia que ha mejorado la relación y posiblemente ahora si hubiere un ofrecimiento va a ser por escrito y lo podamos bajar a las escuelas para que después lo podamos estar analizando en las mismas.